Hey que pasos hábitos, soy Luna y bienvenidos a un vídeo reacción que tenía ganas de traer uno y esta vez pero no es de anime y no es de risas, es el vídeo que hizo llorar al mundo entero así que vamos a ver si es verdad eso vamos a darle caña al vídeo yo pues si acaso pues tengo ahí papel de culo, pues si voy a llorar y vamos a darle al play me lo habéis mandado vosotros, si yo no es por vuestra culpa y porque soy una sensible vale, empecemos 1, 2, 3, ya mi madre tenía un solo ojo, yo la odiaba porque me causaba mucha vergüenza en serio y he trabajado de cocinera en la escuela donde estudiaba para mantener a la familia muy bien, ya de trabajo un día yo estaba en secundaria, ella vino para ver cómo transcurrían mis estudios la madre se preocupa y trabaja, buena madre sentí mucha vergüenza cómo podía hacerme esto todos hablaban en voz baja que asco la gente que habla, que cuchichea tío al llegar a casa la ignoré y la miré con mucho odio la madre que te da de comer se preocupa por ti en serio al día siguiente mis compañeros de clase se volaban de mí tu madre tiene un solo ojo guau, guau, guau al volver a casa me enfrenté a ella y le dije cuidado has hecho de mí y le has me reído toda la clase ¿por qué no te mueres? es lo peor que le puedes decir a una madre en serio pero no me respondió ¿qué quieres que te diga? no sentí remordimiento alguno porque estaba muy enfadado no me importaban sus sentimientos, quise irme de ese lugar estudié bien, me dieron la beca y me fui a Singapur gracias a tu madre, seguro me fue bien, me enamoré y me casé bravo por ti compré una casa bravo por ti ¿qué más? fui feliz y tuve una familia bravo un día vino mi madre a Singapur menos mal, ¿te has acordado? transcurrieron muchos años sin que nos viésemos y nunca antes había visto a sus nietos se puso en frente de la puerta mis hijas a la vela soltaron encarcajadas y entonces le grité ¿cómo te atreviste a venir aquí a asustar a mis hijos? sal y vete ahora mismo ¿pero qué clase de hijo es ese? me respondió con calma lo siento, creo que me equivoqué de dirección y se esfumó pasó el tiempo y recibí una carta de la escuela era una invitación para una reunión de compañeros de estudio le mentí a mi esposa informándole que iba de viaje a caso de trabajo ya si mientes y tratas de ir a tu madre eres una persona asquerosa a cabo de la reunión me fui a la casa que vivíamos antes solo por curiosidad me informaron los vecinos de que mi madre murió ¿y ahora qué? sentí cosas pero no derramé ni una sola lágrima solo me entregaron una carta de mi madre por si acaso algún día volvía querido hijo, pensé mucho en ti siento haber ido a Singapur y asustar a tus hijos esa no fue mi intención que una maestría que es ocupar por eso, tío, me parece estaba muy contenta de oír que venías a la reunión de alumnos quise verte pero no pude levantarme de la cama para abrazarte siento mucho haberte cansado de violencia durante tu vida pues no pidas perdón, hombre, si... hay algo que nunca puedo decirte y es que cuando eras pequeño tuviste un accidente no más volvás entonces perdiste un ojo y no quise que crecieras así por eso, hijo mío, te di mi ojo y me llevé adiós me siento siento no haber acabado de leer pero me han podido las lágrimas, tío me he puesto en la piel de la madre sabes, todo lo que ha tenido que aguantar todo lo que le ha dicho el hijo que es para pegarle dos hostias eso sí que es una madre, macho yo, después de este vídeo pensad un momento, ¿vale? reflexionad seguramente alguna vez os habéis enfadado porque vuestra madre os ha prohibido hacer algo o nos deja hacer algo, ¿sabes? y supongo que muchos os habéis enfadado por eso pero pensad que que todo lo que haga una madre o un padre es por tu bien ¿sabes? y a veces no te dicen la razón porque no quieren que salgas a veces no te dicen la razón por la que no quieren que hagas una cosa a lo mejor tú quieres una moto y no te la quieren comprar pues a lo mejor es para que no tengas un accidente y no les preocupes hay que pensar también en los padres en la madre y y hay que creerlo mucho, ¿vale? y nunca nunca decirle estas barbaridades que le ha dicho su hijo en serio a una madre nunca le digas que molestas a una madre nunca le digas muérete a una madre nunca le digas te odio nunca porque es la persona que te ha dado la vida, ¿vale? y se me dice que le devuelvas todo el amor y y voy a volver a llorar, tío yo quiero mucho a mis padres y a lo mejor por eso me he puesto así porque yo nunca nunca les diría algo así nunca bueno, tío es un vídeo emotivo creo que se lo queríais, ¿no? lo que queríais así que nada si queréis más vídeos me decís cuáles queréis que vea reacciones me dejáis un like por la madre porque se lo merece, tío se lo merece y nada nueve siete vídeos chau y nada no, a ver si no voy a parar, tío bye bye chau y nada chau y nada ¡Gracias!